Cientos de kilos de pólvora, miles de días de gimnasio y millones de balas. Pluto TV, estrellas de acción, donde las cosas no se arreglan hablando. Vas a pasar 24 horas disfrutando de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos. Yo volveré. Pluto TV, estrellas de acción, solo por Pluto TV. ¡Gracias!